muy buenos días y bienvenida a mi canal maya maya crochet el día de hoy damos inicio a una serie de pequeños tutoriales en los que te voy a enseñar a hacer los puntos básicos del tejido a crochet como son el punto de inicio las cadenas el anillo mágico los puntos altos los puntos bajos los aumentos y las disminuciones estos estos tutoriales están dirigidos específicamente para aquellas personas que el día de hoy o el día de mañana quieran iniciarse en este lindo mundo del crochet en mi caso cuando inicié este este lindo arte del crochet que fue aproximadamente hace un poco más de dos años lo primero que hice fue buscar información en internet sobre cuáles son los puntos básicos que necesitaba saber para poder después desarrollar algunos de los proyectos porque no podía comenzar un proyecto sin saber lo básico de lo que conlleva está este hobby este arte no muy bien entonces vamos a comenzar haciendo el día de hoy lo básico de lo básico vamos a comenzar con lo que son un poco como tomamos el crochet y cómo hacemos el nudo de inicio y también cómo hacemos las cadenetas entonces comenzamos con el vídeo antes de comenzar quisiera darte un pequeño consejo pero muy importante si es la primera la primera vez que vas a comenzar a tejer a crochet yo te recomiendo que no inviertas mucho tiempo ni mucho dinero buscando un hilo o una aguja de mucha calidad ya que por el momento estás en un proceso de aprendizaje ya lo único que tienes que fijarte es esto al momento de adquirir un hilo tienes que ver en etiqueta a qué aguja de crochet le corresponde esto sí es importante porque si escoges una aguja muy pequeña o muy estrecha para este hilo o muy ancha para este hilo puede hacer que te frustres al ver de que no te salgan los puntos de la forma que tú quieres por lo tanto buscar este símbolo en tu etiqueta es muy importante por ejemplo este hilo corresponde para una aguja de crochet de 4 a 5 tú sabes que hay agujas intermedias entonces no hay ningún problema puedes comprar una 4 1 4 25 4 50 4 75 o número 5 todas esas agujas las puedes utilizar cualquiera de esas agujas entonces esto sí para mí es muy importante porque la primera vez que yo compré un hilo la verdad es que no sabía qué aguja correspondía y no vi en la etiqueta claro que después por suerte tenía una aguja que si era la que le correspondía a ese hilo que compré pero te lo comento porque es algo que a mí me pasó y que tal vez a ti te pueda pasar y por qué no estar prevenidos muy bien entonces ahora sí comenzamos con las con el primer vídeo en el que vamos a realizar el punto de inicio y las cadenetas vamos a comenzar aprendiendo a hacer el nudo de inicio entonces tenemos dos formas para hacer el nudo de inicio una que es de forma manual y otra que es con el crochet está el nudo de inicio como si su nombre lo indica es el inicio de nuestro tejido entonces tomamos el hilo y hacemos así de esta forma como ves recogemos este esta parte del hilo la tomamos con la mano derecha lo llevamos hasta aquí atrás atrás de esta lazada que tenemos jalamos y ahí está hecho nuestro nudo de inicio como ves es súper fácil de hacer después lo acomodamos es decir lo disminuimos un poco y jalo de esta forma no así para que haga tensión acá y el nudo se cierre una vez que ya está listo acomodamos en el crochet y listo ya tenemos nuestro nudo de inicio esta es la base o sobre esta base vamos a comenzar a tejer esta es una forma manual entonces la repetimos para que la veas es súper fácil el hilo está ahí aquí está el inicio del hilo y lo que yo voy a hacer es ponerlo así después tomo el hilo por aquí por la unión la otra hebra del hilo que lleva la mayor parte por atrás con el dedo índice de la mano izquierda me ayudo y jalo después voy a acomodar el nudo más o menos al tamaño al tamaño de mi crochet y puedo apretar un poco más y ahí está hecho mi primer nudo de inicio como has visto es de forma manual muy bien ahora vamos a hacer el nudo de inicio de forma de la segunda forma con el crochet la segunda forma también es muy fácil tomas el hilo de esta forma así dando vuelta en tus cuatro dedos de la mano izquierda lo sujeto un poco acá el hilo está entre estos dos dedos ahí va y este otro dedo va sujetando tomo mi crochet de esta forma digamos así así y ahora doy vuelta sujeto mira esta partecita donde está hecho digamos la cruz jalo el hilo y ya tengo hecha ya tengo hecha mi nudo de inicio es completamente fácil lo repetimos una vez más entonces tomo el hilo como te digo la parte corta para adelante y esta para atrás ahí está tomo mi aguja de crochet doy una vuelta doy una vuelta y me ayudo con este dedo pulgar y jalo y ahí tenemos nuestro nudo de inicio listo y después graduamos listo entonces ahí está hecho nuestro nudo de inicio con el crochet super fácil muy bien ahora vamos a ver cómo hacemos las cadenetas pero antes dos cosas que son muy importantes la primera es la aguja de crochet como lo voy a coger la aguja de crochet va de esta forma siempre con la naricita para adelante ya siempre la naricita para adelante y yo tengo que manejar el crochet así como si fuera tal vez que puede ser una cuchara si así ya tienes que hacerlo de una forma digamos suave así es como se agarra la aguja muy bien ahora el hilo el hilo tiene que tener un punto de tensión ya la forma de agarrar el hilo es completamente personal ya que varía de persona a persona según su comodidad entonces no te puedo decir de que lo agarres así o lo agarres así porque hay muchas formas cada persona lo hace a su manera entonces ahí sí estaría cometiendo un error al decirte cómo lo tienes que hacer esto va a fluir de forma completamente natural porque al momento de que jales con la otra mano el hilo tienes que ofrecer un punto de tensión para que el punto te salga correcto muy bien entonces como vamos a hacer cadenas yo voy a tomar el hilo de esta forma mira así y voy a sujetar acá ya esto es en el caso de hacer las cadenas entonces si te das cuenta el hilo al dar casi una vuelta completa en mis dedos esa es la tensión que yo le estoy poniendo para que yo pueda jalar el hilo de forma correcta ahora también me estoy ayudando con este dedo dedo que está aquí que es mi dedo pulgar de la mano izquierda y también me estoy ayudando con este con el dedo medio de la mano derecha entonces ahora voy a hacer las cadenetas tomo el hilo y jalo y jalo si a ver de nuevo tomo el hilo tomo el hilo y jalo tomo el hilo y jalo tomo y jalo así y ves como me están saliendo las cadenetas la tensión que yo le estoy dando es con los dedos que están aquí ves ahí se está dando la tensión del hilo para que pueda salir un punto correcto así muy bien y esas son las cadenetas listo muy bien vamos a hacer unas cadenetas más como ves es súper fácil y rápido de hacer muy bien ahora que ya hemos hecho tres cadenetas bueno tres cuatro cadenetas más vamos a contar cuántas cadenetas tenemos ponemos nuestro tejido acá y vamos a ver tal vez más adelante para que lo veas mejor y bueno tenemos cada cadeneta se considera esta una una tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once cadenetas porque el punto de inicio no se considera cadeneta y esta parte del final tampoco se considera cadeneta listo listo bueno entonces con esto pienso que ya tenemos muy claro lo que son las cadenetas y también ya tenemos claro lo que es el punto de inicio video súper rápido súper súper fácil y espero que te haya gustado muy bien entonces nos vemos en el siguiente videito o en el siguiente mini videito y que tengas un lindo día lo que es muy bien y y y y